En la academia acabamos de diseñar esta preciosidad de muñequita y le he hecho un kit acorde aquí tenéis un ovillo de olivo, un ovillo de color carne 50 gramos de oro 25 gramos de... mañana lo diré, de trigo después están aquí los ojos están las bolsitas con las que me he inventado el tutú está el alambre que os pongo el kit entero de 50 metros porque como viene con el dispensador que es muy práctico, así no se os deshará y ya tenéis alambre por si lo necesitáis y su relleno y las flores, no nos olvidemos de las flores claro que sí, para hacerle un ramo y para hacerle también el adornito que tiene aquí o sea que aquí tenéis el kit completo para nuestra super bailarina ¡Un besazo!